Hola muy buenas, soy David Ortega y quieres adentrarte en el mundillo de la impresión 3D de tipo FDM de gran formato quieres actualizar tu impresora para tener un área de impresión de 300 x 300 x 330 milímetros y así poder imprimir cosas gigantes pues que hasta el final de este vídeo ya que te voy a hablar sobre la impresora que necesitas que características tiene y encima por menos de 500 euros así que dicho esto pues dentro vídeo y si hace unos días pues analicé otra impresora de la marca clarity la cual era la Ender 3 V3 SE la cual si no has visto pues aquí arriba te dejo un vídeo para que vayas a verla en esta ocasión traigo otra Ender 3 V3 pero en esta ocasión es la Ender 3 V3 Plus Pro llámame loco pero esta impresora no tiene nada que ver con una Ender 3 normal ya que si la hubieran puesto pues otro nombre random al estilo Ikea pues también hubiera servido en esta ocasión como digo pues es la Ender 3 V3 Plus la cual como he comentado anteriormente pues tiene un área de impresión de 300 x 300 x 330 milímetros por lo que esta impresora entraría en el grupo de impresoras de gran formato es decir que me la han cedido la gente de clarity y también decir que esta impresora pues se podría decir que es la hermana mayor de la impresora Ender 3 V3 ya que es la misma pero solo cambia pues su área de impresión lo primero de todo destacar que esta impresora pues nota que tiene un toque pues más premium con materiales como el aluminio ya no vemos tanto el plástico como en el caso de la Ender 3 V3 S incluso si observamos pues el puente H está formado por una sola pieza de aluminio además al ser una impresora tan grande pues la impresora ya viene con unas barras laterales tensoras para darle una mayor rigidez a la máquina y así poder imprimir a una mayor velocidad con la mejor calidad posible además decir que según la propia marca clarity esta impresora 3D pues puede imprimir hasta una velocidad de 600 milímetros por segundo y una aceleración de hasta 20 mil milímetros por segundo aunque también en letra pequeña se indica que la velocidad típica es de 300 milímetros por segundo usando su propio filamento de la serie hyper enhorabundo en el fondo 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.